para la salsa bacana oigan eso el maestro poporro metiendo mano en la mañana yo quiero olvidar todo el asquillo al despertar me voy a dar un minuto de 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 premium para que no se queje Noches de calor, ya no habrá frío, como si fuera sol mi amor, quemaré todo tu cuerpo yo. Me fui señora, porque es demasiado, demasiado, RD con el norte, Miss T, y eso es lo que viene. Sí, eso es lo que viene.